Dividiremos 71 entre 100 con este esquema. Entonces, primero vamos a observar al número que está dentro, a la primera cifra, en este caso al 7. 7 es menor que 100, entonces no alcanza. Juntamos 71, todavía es menor, no alcanza. Y como ya no hay más números, se completa con 0. Y siempre que así completas con 0 desde el principio, acaba 0 punto. Ahora, ¿100 por cuánto para acercarme a 710? Por 8 se pasa, entonces por 7 que sale 700. Hacia abajo y restamos, la resta es 10. Como ya no hay número que baje, se completa con 0, pero arriba ya no pones punto porque ya había. De 100 para llegar a 100, por 1. ¿100 por 1? 100 y pones abajo y de nuevo restas. Como ya quedó 0 y termina, así que 71 entre 100 es 0.71. Fin.